Hola, hola, buenas tardes mis amigos, buenas tardes, tengan todos y que ven ustedes mis amigos Sois amigos, el gallo Pavo, el gallo el corrido, cantante y con el Toro del Puerto de Acapulco Amigos miren, hoy estamos en dominguito alegre 17 de diciembre del 2023 Y nos vinimos a grabar a la bonita playa de El Princes, la bonita playa de El Princes Para ver como esta el asunto de este lado, porque la ultima vez que venimos aca No había playa, se la había comido el mar Y ahora miren, para mi sorpresa y a sorpresa de todos ustedes mis amigos El mar ya devolvió la playa al Princes, miren Y ya está reactivada esta bonita playa amigos, miren Para que vengan ustedes a pasar unas vacaciones decembrinas Aquí a esta bonita playa, miren Ya andan muchos turistas bañando por allá A ver, les voy a hacer un zoom, a ver si lo captan en la cámara Ahí anda, miren Ahí anda muchas personas ya bañándose ahí Ahí está mis amigos Para que vean que no les miento Que ya las playas del puerto están reactivadas Todas, todas están reactivadas mis amigos Ya hay todos los servicios Hay restaurantes abiertos Hay bares Los hoteles desde luego con aire acondicionado Y todos los servicios Miren para que ustedes vengan Claro que habrá Habrá lugarcitos en que pues Todavía no llega para allá verdad El asunto de la limpieza Pero lo principal es que ustedes Vengan a las playas Y las playas están ya limpias Limpias, limpias, miren Para que vengan a disfrutar Allá está el restaurante Está la cocina Y aquí están sirviéndole la comida A estas personas Miren Allá atrás están las cocinas Y aquí delante van a estar las ramadas Perdón, sí, pues las sombrillas y todo eso Miren Esos turistas andan caminando Aquellos de más allá andan bañándose El Hotel Princess está cerrado amigos Allá está atrás el Hotel Princess Está cerrado el Hotel Princess Pero Posiblemente ahora en este 2024 Lo reabran Pero ya muchos hoteles Están abriendo Sus puertas Están Reiniciando actividades Pero las playas están bonitas Miren Que es lo que le interesa También al turismo Saber las playas Como están Miren Aquí estas personas Están descansando Simplemente Aquí este restaurante Quedó dañadito Pues, pero Pero yo creo que con calma Lo van a reactivar Ahora en el 2024 Saludos Saludos Miren ¿Cómo están amigos? ¿Cómo le están pasando? Bien ¿Qué dice el puerto de Acapulco? Muy bonito Muy bonito Oye Vamos a ganar ahora 3-1 ¿Ah, sí? Al final Eso es todo América Bueno, les deseo suerte Gracias Y que sigan pasando bonito Las vacaciones ¿Cuándo llegaron? Saludos de Monterrey, Nuevo León ¿De Monterrey? Nos vemos el jueves ¿El jueves? Órale Mañana ¿Se van mañana? Gracias Órale Muchas gracias por haber venido A reactivar el puerto A ayudar a reactivarlo A ustedes Nos vemos Suerte Saludos Saludos ¿De dónde nos visitan? De México De México Órale Pues muchas gracias Y me da mucho gusto Que hayan venido A ayudar A reactivar el puerto Ya ven que lo están necesitando Pues Así es Y esperemos que ahora En estas vacaciones Pues Vengan más gente ¿Verdad? Ya pueden ir A gente En el mar Sí ¿Verdad? Es lo que yo les digo Pues Entonces De todo ¿Verdad? Hasta internet Ahí Órale Órale Muchas gracias Entonces Nos vemos Saludos Pues ahí están mis amigos Esos compas Pues dicen que ya Vénganse Ya hay todos los servicios Ya Ahora sí Que ya lo peor Ya pasó Ahorita es Lo más fácil Ya hay playas abiertas Restaurantes abiertos Hay mucha comida Mis amigos Hay Hay agua Como hasta decían Que no había ni agua Hay habitaciones Confortables Muchos hoteles Entonces Ya está bien El puerto Ya está reactivado ¿Verdad? Entonces Vénganse A pasar Un fin de semana O todas las vacaciones Los 15 días De vacaciones Aquí al puerto de Acapulco Es la invitación Que le hacemos Así que Nos vemos en el próximo video Amigos Saludos para todos ustedes Esta es la playa del princes Avance